Y también se me están antojando unos chongos zamoranos. Y no se le está antojando como los antisolios de la extrema unción. ¡Ay, baboso! ¡Este es su almohadazo! La veo muy malo yo. ¿Cómo va en el Candy Crush, oiga? No, no es el Candy Crush. ¿Entonces qué está jugando? Nada, estoy avisándole a mi mamá porque ella sí me consiente con lo que se me antoja. Ay, ¿qué se le antoja? ¿Una sopita? ¿Ahorita? ¿Un aire o qué? Caldito con jengibre. Caldito con jengibre y con una... Unos cuidados paliativos, ¿no? Me llevan. Este es un desgraciado, cochino, baboso. Tiene que le ha faltado. Oiga, ¿qué presidente gringo era el que estaba ya con puros cuidados paliativos? ¿Cuál, Iván? Yo, Iván. ¿Qué pasó? Pedrito, no friegues. ¿Estás viendo el temblor? ¿Estás viendo el temblor? Oiga, pues siendo bien jodida, pero se la rezo. A ver, échela, a ver si puede. Este año, como los anteriores, la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, pues ya está. Genero imágenes virales. Sí, cómo no, hasta ahorita todavía. Pero en esta ocasión no fue una chica regresando una bomba de gas hacia atrás de las vallas. ¿Cómo se llamaba esa morra? No sé, pero se hizo famosa. ¿Tuvo sus cinco minutos de fama la chamacota o algo así? Esta vez tampoco fue un reportero noqueado de algún golpe durante una transmisión en vivo. Ah, ¿se acuerda de ese? Tampoco fue una coreografía chida, sino el perfil de una joven policía, de esas que se encargaron de custodiar la movilización. En redes circuló una entrevista a Ana, una uniformada que destacaba porque era hasta eso muy bonita. Luego, luego la banda acá se prendió, ¿verdad? La buscó hasta que la encontraron en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Pero mire, con más rapidez y efectividad que la mendigafi de García Luna, su software ese de Pegasus. Puta, sus perfiles se llenaron de mensajes de apoyo, acá hay de admiración, propuestas de matrimonio y de las otras. No, faltó el mal hora que trató de usar esto como una supuesta prueba de que el gobierno de la ciudad estaba contratando hasta modelos y edecanes. No, mancha, poco así. Para simular policías en la marcha. No, mancha, poco así. No, 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 ¿cómo para darles? No, sí, van y le ponen flores, sí. No, 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 pero esto no es... Luego, luego la violencia. Ella es poli, se llama Ana Karen Picaz, mujer policía desde hace siete años. ¡Órale! Su placa es la número 994537. ¡Órale! Tiene el grado de policía segunda y está adscrita a la región Mateo en Ciudad de México. ¡Órale! ¿No sabe dónde vive su teléfono, su WhatsApp? ¿No? Un sueño en Méndigos. Sí, sí, sí. Que haya amañeros que ustedes les ha hecho manita de puerto. ¡Ay! Y no crean que... ¡Uy, uy, uy! ¡Ora sí, trépele hasta el 10! ¿Por qué, oiga? Ya está volviendo una tradición más grande de lo que ya era el baile sonidero en Santa María la Ribera. ¿Y eso? Y ahora a manera de manifestación. ¿Por qué, oiga? ¿Por qué, oiga? Fíjese que este domingo otra vez le cayeron los adultos mayores a sacar los prohibidos. Acá en los andadores de la Alameda Santa María la Ribera. ¡Qué súper chido! Eh, frente a la casa de la alcaldesa, esa de la Cuauhtémuchas, la Sandra Cuevas. ¡Vale! ¿Quién mandó a correrlos? ¿Se acuerdan? Sí, cierto. El mes pasado. Bien gacho. Con lujo de violencia. Sí, cierto. Solo porque no le gustaba cómo toca. Claro que suena muy fuerte, no sé. Entonces, también parejas se hicieron presentes para moverse al ritmo de la música de cumbión que sonó en las bocinas que le prestaron a Joel, el encargado del sonido Cincelejo, a quien funcionarios de la alcaldía primero le arrebataron sus instrumentos hace unas semanas. ¡Chale! Entonces ya le prestaron bocino. Ya es de domingo, ya hay cartel y ya es así. Bueno, ya la méndiga bocina ya es más grande que del grupo Firmin. Y ya sabe, cada domingo están organizando estos pachangones, cada vez son más concurridos. Tanto que al rato el EDC, que es esta Academia Tecnológica, no sé, él vive latino, podría ser frente de la Casa de la Cuevas. Sí, porque aparte tiene como que más accesos. Por lo menos un escenario más. Sí, cierto. Yo dije, era de allá nomás por jorobar. Oiga, y México, México, ra, ra, ra. ¿Hora y eso? Esta mañana mi superconductor de la energía transformadora, don presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México es un país mucho más seguro que Estados Unidos. ¡Ah, qué mamá! Y acusó a los medios de comunicación de andar buscando crear percepción de inseguridad. ¡Ay! O sea, es nuestra imaginación. Pues la de usted, sí, cállese. El mandatario dijo que también hay cárteles en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Pero que de esos no... El cártel de Wisconsin. Nadie habla y se sobredimensionan las alertas de viaje emitidas por autoridades estadounidenses. Mi jefecito santo aseguró que si fuese así no estarían llegando tantos mendigos gringos a vivir aquí en la ciudad de México. A mendigos gentrificadores. Ya está todo bien caro. Además, acusó que México es víctima de una campaña negra de parte de los políticos conservadores gringos que no quieren que se siga transformando el país para el bien de nosotros, los mexicas. Es más, yo propongo que ponga Palacio Nacional en Airbnb para que vengan más mendigos turistas y vean qué chingdote está por acá. Como Vicente Fox, oiga. Ese que puso en Airbnb. Su rancho. Ay, pero ese... 125 mil baros la noche. Su rancho. Tenían su boca llena de su razón. Déjenlo así. Ay, oiga, pues yo aquí. Yo casi lista. Híjole, esto sí le hace falta una boleadita. Para La Salvaja, con su servidora Fernanda Tapia. De la pluma del maestro Alejandro Licona, dirigida y actuada por Rafa Santis. La Salvaja, Teatro Esperanza Iris, viernes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Aparte en su boleto. Y entonces, Iris, le saquen sus armas. Y los del barco enemigo no entendían nada. Pero, ¿qué creen? No les dio tiempo ni de desahundar. Como se estaban hundiendo. Ellos estaban yéndose a las lanchas salvavidas y nosotros bien cabrones. Entonces, brincamos al otro barco. Nos robaron las armas de adeveras. Nos trajimos un pinche botinzote. Y chingamos. ¿Cómo de que no? Oh, sí, sí. Ese fue mi... Casi mi debut. 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 CC por Antarctica Films Argentina